El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Aunque parezca mentira, los comercios de la zona céntrica de Quilmes terminan siendo carne de cañón para los delincuentes. Y esto fue lo que pasó a un comercio, va bien a dos comercios, que están ubicados en la esquina de aquí de Alcina y Alvear. Esto es pleno centro de Quilmes. No te estoy diciendo algún barrio periférico como La Ibruní, como Los Alas, es pleno centro de Quilmes. Justamente en el día de ayer a la madrugada, unos delincuentes entraron a un comercio, va bien, a un centro de yoga donde se llevaron todo lo que encontraron y lo cargaron en una bolsa. La madrugada del miércoles pasado han entrado al lugar. Creemos que se treparon, entraron por ventanas de frente. Se tomaron dos horas y media aproximadamente en recorrer todo el lugar, en tirar todo, en hacer lío. Bueno, me llevaron dinero en un equipo botón. Tengo un espacio en desventa de ropa técnica de yoga. Y me sacaron la mitad de la mercadería, elementos de yoga. Le entraron al vecino, le entraron al vecino de al lado. Estaba durmiendo y le entraron. Es decir, pasaron por las azoteas y se fueron moviendo y robando. Y después bajaron por ese balcón, que debe tener 6 metros de altura, más o menos, como un papá no era. Se tiraron de ahí con una bolsa, con todo lo que habían sacado del gimnasio de Mónica, y se fueron. Así, con una impunidad total, no había nada. Había, es decir, esa camarita que está ahí, fue la que nos dio un poquito la pista de cómo había sido, ¿no? Sí, se arrojó luz, información. El tema no es el hecho de que el miércoles pasado, él es el administrador y está colaborando con la seguridad de yoga. Sí, estoy un poquito con la galería, colaborando con la galería. Usted es el administrador de la galería. Sí, exacto. Perfecto. Y bueno, acá a la galería también le entraron, pero como son todos locales humildes, y realmente de perfil bajo, no había, buscaban plata, no encontraron, revolvieron, hicieron toda una movida, toda... Y bueno, lamentablemente es un poco la impotencia que nos da, ¿no? Sí, igual el tema... A ella sí, realmente le sacaron un valor económico. Igual no solo me han sacado mucho, y me han dejado así como... El tema es que en una semana he entrado dos veces. La primera vez, bueno, está bien, pero volvieron a entrar esta madrugada. Terminaron de calijarme todo, absolutamente todo. ¿De hace cuánto que tenés el centro de yoga? En este espacio físico, dos años, en Quilmes, 20 años. Bien. ¿Y es la primera vez que les sucede? Sí, la primera vez. Pudieron efectuar la denuncia, ¿no? Sí, hice la denuncia. Bueno, dígame, señor. Sí, no, que acá también, en la galería, nunca pasó algo así. La primera vez, y ya te digo, en menos de una semana, dos veces. Y para nosotros es la misma persona, ¿no? Es como que ya lo estudió, y bueno, y como quien dice, volvió, volvió. Esperemos ahora que, no sé, recibirlo, no recibirlo más, ¿no? Sí. O que lo reciba la policía. Exacto, y sería lo lógico, sería lo lógico. ¿Con respecto a eso? Confiemos en eso, claro. Para eso sucede todo esto, ¿no? Sí. Ustedes acá para ayudar. Después, fueron hacia una librería, y se hicieron de tres elementos de valor, como son tres cámaras fotográficas, una linterna, entre otros productos más, y dinero en efectivo. Me entero cuando ingreso al local, porque encuentro cierto desorden, que en principio se lo adjudico a la gata, porque había una tela tirada, pero después había cajones abiertos, esas cosas más de rusa. Y después comprobó el faltante. Tres cámaras fotográficas, una linterna, dos mochilas, un celular, y desorden, los cajones abiertos, faltante dinero. Es importante, pero no más o más. No llegaba a los 50.000 pesos. ¿Te llegaron a contar cómo fue que entraron estos sujetos? Sí. Me contó una vecina que fue robada también. Entraron por el gimnasio, por una ventanita, accedieron al fondo de este local, le sentieron por el local, forzaron una puerta a un baño y ingresaron al local. Y se supone que se retiraron por ahí también. ¿Supone que haya sido lo mismo que entraron a ese mismo local? Sí, sí, sí. Bueno, vos me dijiste que se llevaron, ¿una cámara fotográfica? Tres. Ah, tres cámaras fotográficas y ¿qué otras cosas más? Una linterna, un celular, dos mochilas y 50.000 pesos. Bien. ¿Te hace cuánto que tenés este comercio? Ah, porque era 52 años, no hace mucho. ¿Es la primera vez que te sucede? No, es la cuarta. En ese lapso. Además, hace más de 15 años que no somos asaltados, mano armada en el local, pero antes no pasaba. ¿Pudieron efecto la denuncia? Sí, sí, estuvo la policía, la policía científica. En algunos datos me piden técnicos de las cámaras para ver si se pueden rescatar en algún allanamiento, pero esa información que tenía en mi casa se la voy a brindar mañana. La denuncia fue erradicada en la comisaría primera, pero lo curioso es que en las primeras horas en que ocurrió todo esto, ningún móvil policial se acercó minutos antes. Eso sí, vinieron después para hacer los peritajes y todo lo demás. Pero lo que hay que destacar es que no hay presencia policial frecuente en las horas céntricas de Quilmes. Por eso suelen ocurrir hechos como los ya mencionados.